Música Y ay mamá por Dios Música Música ¿Está vivo? ¿Está vivo el juez todavía o qué? Música 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 ¿Cómo te sientes? Bien gordo ¿Segura? ¡Segura! ¡Ves! 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 Ahí está ¿Algo para los novios? ¿Algo para los novios? No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. salud para los novios felicidades lo mejor de lo mejor felicidades para los novios salud es todo un besito paz en otros dos tres卓s abajo abajo ¡Aguarda el silencio! ¡Aguarda el silencio! ¡Aguarda el silencio! ¡Ahí va, ahí va! ¡Hagan una bulla! ¡Hagan una bulla! ¡Hagan una bulla! ¡La baila tienes que bailar! Porque si tú no la bailas, se te puede disparar. ¡La baila tienes que bailar! Porque si tú no la bailas, se te puede disparar. ¡Ey! 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 ¡No sé lo que me pasa! ¡No sé cómo te quita! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiquita! ¡Guau! ¡Ey! ¡Me call DE! ¡Ey! 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 ¡Arriba! ¡Ahí! ¡Aquí! ¡Aquí! pero ya llevo como 5 ¡A los novios! ¡Vale, otro, dale! ¡Vale, otro, dale! ¿Cuál es este? ¿Este al junto? ¡Vos por qui, sus compañeros! ¡Ren, Julio, Julio! ¡Vamos a este lado, a este lado! ¡A los novios! ¿Qué está grabando ahora? La mitad La mitad, no todo Para los novios Quiere más, quiere más Para los novios Para los novios Para los novios, salud Para los novios A todos los sujetos presentes Unos en la fin ¡Ey, te las vas a acabar, compadre! Para los novios A poco los vamos a buscar ¿Qué vamos a tener ahí, compadre? ¡Ey, te las vas a acabar, compadre! ¡Ey, te las vas a acabar! 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 ¡No te voy a sacar esto, los marachones! ¡Ey, te las vas a acabar! ¡La cerveza, la cerveza, la cerveza! ¡Ey, te las vas a acabar! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Aquí! ¡Eso, Tilly! ¡Vaya, Tilly! ¡Hasta adentro, Tilly! ¡Vaya, Tilly! ¡Vaya, Tilly! ¡Vaya, Tilly! ¡Woohoo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ahí viene la botana! ¡Ey! ¡Salud! 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 ¡Salud para los novios! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Salud para los novios! ¡Salud! ¡A vivir! ¡Eh! ¡Para los novios! ¡Salud! ¡Salud para los novios! ¡Salud! ¡Felicidades! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, ahorita! ¡Porque me quita! ¡Buena! ¿Puedo hacer una compilación? ¡Salud para los novios! ¡Salud para los novios! ¡Felicidades, compadres! ¡Vámonos de eso! ¡Uh! ¡Salud para los novios! ¡Salud! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Otro, otro! ¡Eh! 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 ¡ Ahí está avanzando Ya está ahí Para que la baile Pero tarde ¿Quién quiere? Ya está aquí Tú naciste para mí Quiero decir para ti Como eslabón de cadena Para unirnos entre sí Qué cadenas hermosas Dos me endodios por amor Unidos como cadena Decimos por esta voz Con qué placer este compadre y dos A este pobre corazón Unidos por la vida Corazón Con corazón Unidos como cadena Eslabón por eslabón Unido por la vida Unido por la vida Unido por la vida una de fresa una de fresa ¿cuántas nos traigo compa? trago de fresa natural una de esas asesinado por por ella salud salud para los novios salud 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 felicidades a los guijas los quiero un chingo no te vas, no te vas ahhh ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Copa a los novios? ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡No te puedo olvidar! ¡Vamos! 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 ¡Por los novios! ¡Vamos! 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 Perdió la vivencia perdió la vivencia en contra ups ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La novia! ¡Vamos! ¡Vamos! Por los novios, por los novios, por mis papás, unas palabras que las amo mucho, felicidades. Unas palabras para los novios, porque los quiero mucho y que bendiga su matrimonio y pues yo, 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 yo una palabra para los novios una palabra para los novios soy el novio y este es mi... no se cuantos 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 Elite el regue no se cuantos Chaca, 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 ch ¡Gracias! 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 ¡Salud para los novios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira, chile! ¡Garrodillo! ¡Cardino, mirado! ¡Sí, Cardino, mirado! ¡Por favor! ¡Cuando se fue pidiendo la canción! ¡Cherly! ¡Allá anda, allá anda! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salud para los novios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!